...que comenzó perdiendo. En el minuto 2 llegaba ese gol conseguido por Jurras, se sacaba desde la esquina, no está muy afortunado el guardameta Oscar... ...y ahí aparece como decimos Jurras en el segundo palo para conseguir el 1 a 0 en ese encuentro. En el minuto 21 del primer periodo empataba el club deportivo Linares con ese remate de escudero. Ha habido aproximadamente un millar de aficionados de Linares, por aquello de la cercanía pues se han desplazado para vivir este partido... ...que ya decimos es un duelo de rivalidad que enfrentaba al Real Jaén y al Linares. Y atención a esta jugada que la invalida el colegiado en el minuto 87, gol de Carlos Torres... ...y si la ha invalidado por fuera de juego, que es lo que parece que señala, es totalmente imposible... ...porque en la repetición se observa como hay un jugador bajo palos y al remate posterior de Carlos Torres... ...pero usted es capitado, falta. Había salido el portero y solo había un contrario debajo de los palos. Pero es que hay otro en el otro extremo. A ver, a ver, a ver, vamos a intentar, ya que ha surgido aquí la polémica, recuperar esa jugada... ...ahí estábamos viendo, ese es el gol y aquí la jugada anulada. Vamos a parar ahora por favor, Falen, en la repetición, no, no, un poquito más adelante... ...dejamos seguir un poquito, dejamos seguir, que está repetida la jugada... ...y ahí estaba Gallo Moreno señalando la acción, se la marca además el juez de línea. Vamos a parar ahí, a parar ahí un poquito, por favor. Solo está... ¿Tenemos hacia atrás? Sí, quedaría uno, quedaría uno, efectivamente. Vamos hacia atrás, vamos a ver, en el momento definitivo, un poquito, un poquito, en el lanzamiento, por favor. Si está anulado, ese es el momento en el que hay que... Pues sí, porque el segundo defensor está más adelantado. El segundo defensor está bien anulado el gol. Pues acierto arbitral, para que no haya... Este centro de luque lo aprovecha Nono, ya decimos, primera victoria de Juan Carlos Álvarez al frente del Club Deportivo Linares... ...y primera victoria del Linares como visitante en la presente temporada. ¿El que fuera jugador del Real Jaén? El que fuera jugador del Real Jaén. Por eso que están los celadores, ¿no? Seguro, mucho. Gracias.